Hasta el próximo 26 de abril, la empresa de energía Codensa no realizará suspensiones del servicio a los clientes residenciales, independientemente de la fecha de suspensión que se refleje en la factura de energía. La empresa informó que ya son 8.200 los clientes de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá y Cundinamarca a los que se les reconectó el servicio. Fueron 6.970 usuarios en Bogotá y 1.250 usuarios en Cundinamarca los beneficiados con la reconexión masiva del servicio por parte de Enel Codensa. La empresa aseguró que los trabajos se realizaron en un tiempo inferior a cinco días y que de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional se le garantizará este servicio vital a las poblaciones más vulnerables en tiempos de pandemia. Como medida adicional, hasta el próximo 26 de abril, hasta cuando termine el periodo de aislamiento preventivo, no se realizarán cortes para los clientes residenciales. La compañía seguirá leyendo y midiendo los consumos para que los usuarios tengan claridad de los consumos de energía y puedan seguir consumiendo la energía en una forma responsable. Enel Codensa seguirá contabilizando el consumo de energía, tomando todas las medidas de prevención y cuidado y le recuerda a sus clientes que en www.enel.com.co pueden obtener su factura virtual.